¡Uh! 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 ¡Amigo, tal vez se va a un solitario! ¡Uh! 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 mi madre mía, me van a hacer que lloro que me ría, lo haré ente para salventes con hipermetropía. Mi versos son tan gordos, cabrón que tienen estrías, y mis estructuras parecen trigonometría, tengo la libreta, libreta, escribo una al día, nada puede pararme, me ven como un mesías, un artista de verdad, de pura cepa, soy real, de la riela aérea y de la lanceta, ninguno me llega a la sola, al menos que yo sepa, me intentan imitar, pero no dan con la receta, tú no sabes de mi vida, pero espeta, es normal que no entiendas porque todos me respetan, a ti no te conocen, loco, ni dando la jeta, pero te sacan fotos y te pones mi careta, que el nivel de parvulario no me reta, tengo más vocabulario que una anacoreta, si doy un concierto seguro que se peta, y te dejo que te subas para que te hagas la pineta, es una tesorla como es posible. Fua, no puedo creer, eh, creo que ya hemos escuchado igual solitario tirarse doble tempo, pero, Fua, creo que es lo mejor de solitario amigo, del doble tempo que he escuchado, lejos, lejos amigo, como estas rompiendo este tema, esta virtud a mi para estar indivisible, tengo tanto talento dentro que me siento horrible, sabiendo que si lo proyecto lo vuelvo invisible, no puedes conmigo en serio lo digo, pero porque temes tanto declararte mi enemigo, será que no quieras que tus fan pasen a ser testigos, de como mi verso atroz corta tu cuello como trigo, tu te sacas un tema sobre una base de trap, y te dicen que te has vendido chaval, yo lo he hecho y todos me han dicho de la vuelta a sacar, es normal, la costumbre de no hacerlo nunca mal, algunos dicen solitario quien es tal, no me infames, mentirse te da fatal, como coño no vas a saber quien es el mas real, aunque no haga videoclip, porque no soy comercial, ufff, uah, 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 solitario esta abusando amigo, uah, como la rompió amigo, y y y